Un motociclista, ya que está en estado de ebriedad, se dirigía en sentido contrario sobre el boulevard del ejército, impactó contra otra motocicleta. Otro motociclista iba acompañado de una joven identificada como Sandra Rivas, de 22 años de edad, quien tuvo que ser trasladada por miembros de Cruz Roja hacia un centro asistencial, pues debido al golpe resultaron lesionados los tres involucrados. En el lugar se atienden a lo que son las tres víctimas, dos unidades de Cruz Roja salvadoreña llegan a la atención de las personas. Asimismo el sistema de emergencias médicas SEM, comandos de salvamento y Cruz Verde salvadoreña a asistir a los lesionados. Como resultado trasladamos como Cruz Roja salvadoreña un paciente politraumatizado de 20 años de edad hacia el IS general. Asimismo el sistema de emergencias médicas y por unidad de comandos de salvamento, quienes también nos apoyaron en el traslado de una pacientita lesionada. Mientras el incidente era atendido por los socorristas, un automovilista no observó las señales de la policía de tránsito e impactó contra las motocicletas accidentadas. Gracias. Gracias.